Tenía dos jugadores delante de él que eran de Nacional, no pudo salir a buscar la pelota porque lo interceptaban los jugadores de Nacional. La pelota pasó y Emanuel Hernández quiso cabecear y no le go. Devuelve la pelota a Sudamérica. Balón que viene en largo por Libera, pierde marcado por Neves. Neves le dio para Ocampo, corre de atrás. Ocampo que falla permanentemente en los pases, increíblemente. Va la pelota colocada por la punta, vuelve a tomar a Ocampo. Ocampo preparó, va a tirar, tiró bajo, entregó para Delsandro, colocó para Fernández, Fernández al medio, Vergesio está, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional, Vergesio! Vergesio acaba de decretar la gotita de agua, el que siempre está en el lugar que debe estar, decreta la apertura. Le pasa la pelota a Fernández. Fernández echa el balón al medio, él busca pie y entra Vergesio de cara a la pelota para decretar el tanto. Lo había perdido Emanuel Hernández con una pelota muy clara y en el contragolpe nacional logra la apertura en un partido dificilísimo 16 minutos, el segundo tiempo Bergesio, Nacional 1 Sudamérica 0 Ahí está el secreto, los grandes no perdonan Sudamérica perdonó, perdonó, perdonó perdió una pelota y los argentinos hicieron un golazo se la sirvieron en bandeja a Bergesio se la llevó como un mozo Leandro Fernández gran pase de D'Alessandro clarificó el juego triángulo argentino para el gol desde que entró D'Alessandro a la cancha se calmó Nacional en ofensiva armó bien el fútbol y le dieron los argentinos la victoria parcial y le dieron los argentinos intercambio la victoria parcial la victoria parcial se quiera el mar Gracias.